Tras el incremento de casos de COVID-19 e influenza entre los trabajadores de la Gerencia de Salud y Bienestar Social del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la institución emitió de manera preventiva recomendaciones para evitar la propagación del virus. Recomendaron al personal del Metro seguir medidas sanitarias como uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia, no compartir objetos personales, no automedicarse, así como evitar los cambios bruscos de temperatura y consumir líquidos y alimentos ricos en vitamina C. Asimismo, señalaron que para la detección de casos de COVID-19 se autoriza la aplicación de pruebas si los trabajadores presentan una temperatura superior a los 37.5 grados Celsius y síntomas relacionados con el virus, tales como tos, gripe, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, dolor de tórax, escalofríos, pérdida del gusto, pérdida del olfato y dificultad para respirar.